Bueno y aquí estamos ya de regreso en este almuerzo de negocios, anótelo bien, lo vamos a estar repitiendo mucho el día de hoy porque obviamente estamos justo en la frontera, tenemos toda la caja ya llena de toda la información y de todo lo que hacemos cada día y la vamos a estar moviendo de 88.5 a 89.3, anote el cambio 89.3 a partir de mañana y vamos a estar comenzando nuestro programa a las 12 del mediodía, va a ser de 12 a 2 del mediodía nuestro programa almuerzo de negocios, todo sigue igual, todas las mismas informaciones, nuestros mismos colaboradores, todo lo que a usted le gusta de este programa va a seguir, va a continuar el único cambio va a ser que ahora en vez de estar en 88.5, vamos a estar en 89.3 y que en vez de comenzar a la 1, vamos a comenzar a las 12, cositas, detallitos Rafael que no vienen al caso. Mira y en esta sección de innovación al instante, estaba revisando informaciones y me he encontrado con una que obviamente casi me da un infarto porque yo tenía... ¿Cómo? Pero Rafael, ¿cuándo fue la última vez que tú oíste hablar de BlackBerry? ¿De BlackBerry? ¿La despedimos aquí y le dimos los nueve días? BlackBerry, papá. Y es noticia el día de hoy, ya que BlackBerry anuncia que va a estar vendiendo prácticamente todas las patentes que ellos poseen en el negocio de dispositivos móviles. También las patentes de sistemas de mensajería, donde me imagino que debe estar el famoso y muy mencionado, BB Messenger, y también las patentes relacionadas con redes inalámbricas. Oye, ¿qué tres categorías? Repito, dispositivos móviles, mensajería y redes inalámbricas. Ellos van a estar vendiendo todas estas patentes por unos 600 millones de dólares y... déjame ver quién es que va a comprar. La empresa se llama Catapult IP Innovations. Catapult IP Innovations. Es una empresa dedicada a... Bueno, fue una empresa que se formó especialmente para trabajar con vehículos, con sistemas de vehículos autónomos y todas estas cosas. Dice BlackBerry que esta transacción no tendrá ningún impacto en sus usuarios y en el uso que ellos le dan a sus productos. Yo quisiera saber cuáles son los productos que quedan de BlackBerry. Yo también. ¿Cuántos celulares habrá vendido BlackBerry en el 2021? Le voy a poner esa tarea a Isaac, para que me la traiga el miércoles. ¿Cuántos celulares vendió BlackBerry en el 2021? Deben ser muy pocos. Muy pocos. No diría que ninguno, porque siempre hay, sobre todo, un sector que quiere, y al que le preocupa mucho la seguridad, que sigue comprando dispositivos BlackBerry, sobre todo los de última generación, que vienen con un sistema operativo Android, y que encima de Android le meten la capa de personalización de BlackBerry, que sin duda debe de seguir siendo uno de los sistemas operativos más seguros que hay para dispositivos móviles algunos. Bueno, el problema es que la gente no está en seguridad, Rafael. Sí. La gente dice que le preocupa la seguridad. No. Pero no, yo creo que del dicho al hecho, hay una distancia importante. Y quiero compartir esta información, quedándome en el mundo de los móviles, en estas innovaciones al instante, ya que Huawei también traerá su teléfono plegable, a nada más y nada menos que México. La empresa, de origen chino, estuvo presentando el P50 Pro, que es un tope de gama, un equipo donde la cámara mantiene esta alianza con Leica, una alianza ya que le ha dado, en su momento dio mucho éxito, cuando el celular tenía los Google Service, pero todo esto cambió luego de que Huawei se vio entre las patas de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde la verdad es que ellos han llevado la peor parte. Así que ellos estarán presentando su plegable en México, una tendencia bastante buena. Como recuerdas, Ravelo, nosotros, de los primeros móviles que vimos, plegables fue un Huawei. Bueno, ahí está, no es Mate X, ¿cómo es que se llama? Hay un Mate, un Mate que es plegable, el Mate X, Mate X, creo que era el plegable que vimos aquí hace ya dos años, más de dos años, en un Claro Tech. El que se hizo, bueno, el primer Claro Tech, el segundo Claro Tech, que fue el que se hizo en, ¿cuál fue ese? ¿El primero o el segundo? El que se hizo en San Susi. Creo que es el segundo. Se va a llamar P50 Pocket, este que se está presentando en México. Interesante. Y es totalmente de lujo y ya en unos días estaremos viendo el precio oficial. Recuerden que estos plegables tienen precios bastante elevados, que superan los $1,500 dólares. Y Huawei está bastante adelantado en todo este tema de pantallas con relación a esto. Así que tiene un Qualcomm Snapdragon 888, memoria RAM 8 GB, 256, expandible, sistema operativo en MUI 12 con los Mobile Services de Huawei. Y la cámara trasera tiene 40 megapíxeles, tiene también un focal de 13 megapíxeles y un gran angular de 120 grados con 31 megapíxeles ultra espectro. Así que una batería deja bastante que desear la batería de 4,000 miliamperes y la cámara frontal de 10.7 megapíxeles. Un precio en México, no sé por qué no ponen estos dólares, de unos $39,999 pesos mexicanos. Eso es caro, ¿eh? Mira, y quiero traer a colación esto. Ya lo tocaremos después cuando nuestro compañero Isaac Ramírez esté por aquí el miércoles. Pero para ir saboreando un poco este tema. Lo peor que a usted le puede pasar como fabricante de un producto es que el producto suyo empiece a relacionarse con actividades delictivas. Cuidado. Eso es lo peor que a usted le puede pasar, ¿eh? Porque claro, Apple no va a hacer un artículo pensando en que el artículo puede ser utilizado para actividades delictivas o quizá no necesariamente delictivas, pero actividades inapropiadas. Y eso es una verdadera pesadilla. Y me refiero al tema de Apple con sus AirTag. El AirTag, que es un, vamos a decir que una especie de monedita, es un dispositivo en forma de moneda que se conecta a través de, yo no sé si es de Bluetooth o de unas ondas, ya Isaac nos explicará con más detalle. Pero ¿qué ocurre, Rafael? Que la gente lo está utilizando para ser bellaquería. ¿Qué? Desde esposas que quieren saber en dónde está su esposo y que quieren tener un rastreo minuto a minuto de dónde está ese individuo. Eso no es vida, ¿eh? Suelte eso. Usted quiere estar pendiente de dónde está una persona 24 horas al día, eso no es vida. Suelte eso, ¿eh? No, no, suelte eso. Pero, peor aún, de delincuentes que utilizan este dispositivo para seguir hasta su casa a personas que tienen vehículos de alto perfil para luego, con toda la calma del mundo, ellos planear su robo y llevarse el vehículo desde la casa. Entonces, obviamente, ellos, ellos han enviado, han actualizado lo que es la guía de seguridad personal del usuario. y ellos creen que con eso lo arreglaron. No. Eso me parece como coge el teléfono de lado que ahí se va a arreglar la silla. Exactamente. Vendió el sofá. Yo no creo que eso vaya a hacer ninguna diferencia. Pero nada, yo, algo tenían que hacer para empezar a a tratar este tema. Pero la verdad es que yo creo que esto se está convirtiendo en un dolor de cabeza para Apple porque usted puede vender un millón de AirTag y si hay uno solo que se está utilizando para hacer actividades delictivas, eso es lo que la gente va a recordar. Eso es grave. Y entonces por default la gente va a relacionar el producto con la marca Apple con cosas que no son necesariamente placenteras. Rafael Fernández. Mira, Ravelo, recordarle este hipermarca al público. No sé si tienes la tuya por ahí. Tú sabes que esa fue de las cosas que más extrañé en España. que no no está en España hipermalta. Ok. Es una malta alemana. Sí, pero yo decía bueno, como es un producto alemán europeo, de repente aquí uno lo encuentra y aquí yo puedo seguir tomándome mi hipermalta aquí en España, pero no. Esta esta malta que es distribuida por Mejía y Arcalá y un saludo pues a todo a todo el equipo de Mejía y Arcalá. Por allá estuve saludando a varios ejecutivos de ellos que estuvieron presentes allá en Fitur y usted la encuentra en supermercados, en tiendas de conveniencias y en establecimientos comerciales de todo el país. Así que recomendarla en este inicio de año, en este febrero y decirles que hipermalta sigue con nosotros también en 89.3 FM. Rafael. Así que vamos a una pausa y al retorno venimos con Erika Valenzuela. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!